muy buenas a todos los emprendonautas bienvenidos a emprendo libre hoy vamos a aprender cómo ganar 80 dólares diarios y 2500 dólares al mes nada mal todo un sueldo con las criptomonedas es importante desde ya te voy a decir cómo es que funciona la regla del 80 20 qué quiere decir esto tenemos dos tipos de activos en todos los mercados financieros también en las criptomonedas uno los activos que son las blue chips o sea las grandes las top principales por ejemplo sería el top 20 de mayor capitalización de mercado en el mundo cripto que son las que tienen miles de millones de dólares en capitalización si proyectos muy grandes sólidos y demás y también tenemos por otro lado lo que son las low caps que quiere decir esto de baja capitalización en el mundo cripto que quiere decir criptomonedas de menos de 100 millones de dólares en capitalización de mercado entonces cómo podemos invertir desde ya te lo digo desde el inicio antes de comenzar un fuerte like a este vídeo para apoyar este trabajo dicho eso si sos nuevo te suscribís a emprendo libre activa la notificación para no perderte nada porque tenemos contenido de altísimo valor todas las semanas bien empecemos con la fórmula la regla 80 20 y te voy a ir explicando quedate hasta el final porque vas a entender todo te va a cerrar todo al final con la conclusión el cierre que es el broche de oro regla 80 20 como la aplicamos sencillo vamos a verlo directo con ejemplos el 80 por ciento va para lo que son las blue chips o sea criptomonedas grandes del top 20 de mayor capitalización y el 20 por ciento de tu capital en cripto va a los que son las low caps que quiere decir proyectos nuevos altamente especulativos con un potencial enorme de revalorización porque porque también es incierto si son proyectos nuevos que no se sabe bien qué va a pasar hay mucha especulación detrás y meten siempre muchísimas x 1000 x 500 x o sea suben muchísimo en muy poco tiempo vamos a empezar primero con las low caps acá tenemos un buen ejemplo de cómo encontrar una meme coin viral cuál es la próxima bueno estas son las low caps y baja capitalización de mercado proyectos nuevos altamente especulativo recordá como siempre decimos no es recomendación de inversión cada cual tiene que hacer su investigación te estoy dando un buen ejemplo de un proyecto como te digo recién empieza y puede meter muchas x está realmente con cobertura en los medios principales especializados en criptomonedas fíjate por ejemplo acá tenemos este proyecto base de awgz porque gusta tanto a los inversores está realmente en todos los medios top en este minuto la meme viral porque ya recaudó más de un millón de dólares en muy poquito tiempo y acá tenemos el sitio web así que si te interesa este proyecto como siempre te dejo el enlace para que lo consigas acá oficial y hagas siempre tu investigación en la descripción de este vídeo dicho eso que tenemos de este proyecto bueno fíjate acá ya recaudó casi un millón cuatrocientos mil dólares usdt en muy poco tiempo realmente en un par de días lo podés conseguir en todas estas redes por eso se llama base también porque está en la blockchain base base y bueno realmente muy económica también está en ethereum en la vaina smart chain en avalanche y en solana creo que esta función multicadena es lo que hace que un proyecto se viralice tanto las redes y los inversores están con apetito de hacer varias x realmente bitcoin parece que todavía no despega no mete esas x como lo ha hecho en mercados alcistas anteriores entonces están buscando cuál es la próxima gema lo último viral y bueno en este sentido como te digo es low cap es más riesgoso que proyectos que están hace larga data estables pero tiene obviamente más riesgo mayor beneficio rentabilidad esperado es algo de las finanzas que siempre se cumple como lo conseguís acá directamente vuelve con él conectas la wallet coinbase wallet wallet conectas wallet escaneas el código y listo recordá que siempre tienes que tener estas criptomonedas o sea primer paso tener una cripto segundo conectar wallet si te interesa la encontrar un dato importante ojo acá tiene lo que es la auditoría ya está auditado o sea que tienen los contratos inteligentes para que puedas hacer tu investigación vas a cauditoría ves la auditoría y ahí tenés el contrato sin la vaina smart chain copias pegas e investigas un poco más el token el white paper está toda la documentación es una meme viral como te digo recién está en una fase muy muy inicial y bueno acá un poco las tokenomics el 20% se va a poner en preventa tiene staking para ganar ingresos pasivos eso es lo que más atrae a los inversores bueno liquidez y demás así que tenés todo acá se va a listar en los grandes exchange eso todavía no se sabe cuándo lo dicen en sus redes así que como siempre más información acá en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace oficial a este proyecto esta nueva meme con que podría ser el próximo gran viral hasta acá ya vimos lo que es el 20% si por ejemplo así es que uno encuentra ese 20% de todo tu cripto capital para destinar a estos proyectos y a estas low caps monedas muy baja capitalización menos de 100 millones para bueno especular para ver meterle varias equis en el corto plazo pero qué pasa también con el 80% del capital en cripto que bueno es lo que se mantiene más estable que hay que diversificar para qué sirve la diversificación para disminuir el riesgo es muy importante eso bueno en este caso estamos acá yo uso prime x bt si no tenés cuenta te puedes registrar de forma gratuita acá con el enlace en la descripción de este vídeo y de paso te llevas bonus y de bienvenida así que buenísimo con el enlace acá en emprendo libre para qué nos sirve esto para diversificar y mucho lo que ustedes me estuvieron preguntando qué onda las acciones qué onda los índices los commodities bueno este precisamente es un broker donde podemos hacer de todo qué quiere decir las criptomonedas son volátiles y sabemos que más volatilidad más riesgo demás a veces a la gente no le gusta eso necesita cubrirse es lógico obviamente hay una adversión a riesgo natural en el ser humano tenés que cubrirte cómo te cubrís diversificando no ponemos todos los huevos en la misma canasta como dice el dicho popular sino en distintos tipos de activos como lo hacemos bueno acá este es el partner ideal se puede hacer trading en distintos mercados esto es tan popular si fíjate en estos momentos el activo más popular es el oro y bitcoin o sea refugios de valor considerados ya por los grandes inversores institucionales el mismísimo wall street también lo que es bitcoin y oro si refugio de valor sobre todo en momentos de turbulencia monetaria financiera mundial como estamos viviendo entonces fíjate que también tenemos divisas o sea esto está buenísimo porque puedo operar criptomonedas las principales las más importantes que serían las del 80% en mi opinión todas las que están acá en prime bitcoin ethereum dogecoin polygon ripple solana las principales hay muchas más también acá te está dando el top simplemente son las blue chips y el 80% para tener en cuenta qué quiere decir las más estables los de mayor capitalización y demás que es lo que hay que considerar siempre después tenemos lo que es divisas y por ejemplo fíjate acá parece trading muy importantes también que tuvieron su buena volatilidad muchas noticias económicas datos esta semana entonces puedes operar las divisas de las monedas también índices y lo que son las bolsas el nasdaq que son las acciones tecnológicas en eeuu las 100 empresas ves que dice tech 100 el s p 500 la bolsa de alemania el down shows el índice industrial de wall street de eeuu la bolsa de europa y japón por ejemplo para darte unos ejemplos bueno commodities el oro que es importantísimo siempre tenerlo presente porque están máximos históricos la plata el gas el crudo muchas noticias si estás siguiendo los vídeos acá en emprendo libre habrás visto el fin del petrodólar se acaba esta conversión de dólares por el combustible por en arabia saudita así por el oil entonces tienen libertad de elegir otras divisas bueno esto es importantísimos y estos precios seguirlo acá tanto el crudo como el brand aluminio también otros commodities materiales y bueno también muchísimos más productos financieros y cfd y demás así que vamos a verlo cómo vamos eligiendo estas monedas y cómo se opera directamente para poder ganar esos 80 dólares diarios importante esto querés más dinero ves que podés ganar dinero en cripto las promociones están vigentes para el que la quiera tomar así que te recomiendo que lo aproveches ya desde el vamos por hacerte cuenta gratuita en bremex bt que desde ya te digo es una de las plataformas más estables de renombre en el mercado cripto financiero esta plataforma viene del año 2018 la uso sin problemas hace muchísimos años así que ya te están dando 100 dólares de bonus por ejemplo si depositas al menos 500 si esto tenés 48 horas desde que creas la cuenta y bueno el depósito las primeras 48 horas se recibe el depósito entonces ahí ya te dan un bonus extra y si depositas más por ejemplo fíjate acá depositas dice al menos 1000 conseguís 200 en bonus de trading si depositas 2500 te dan 500 extra en bonus de trading y 5000 dólares dice 1000 extras de monos de trading la plataforma es muy económica de usar pero estos bonus suman muchísimo porque porque cuando uno usa directamente la plataforma al hacer apalancamiento al hacer margen y demás lo que se hace precisamente es se aumenta y el valor de las comisiones más abrís una posición más larga más apalancada o lógicamente pagas más comisión entonces eso te ayuda muchísimo a ahorrarte dinero así que desde ya te digo es una buena alternativa dicho eso ahí ya tenés como ahorrarte dinero en trading ya tenés tu cuenta ya estás fondeado ahora tenés que empezar a operar tenés que ir por esas ganancias por esos 80 dólares diarios que es totalmente factible no se necesita tener una gran inversión como te digo y esto desde ya no es recomendación de inversión si te estoy dando mi opinión mi experiencia mi análisis de los hechos con una cuenta al menos de mil dólares ya puede generar esos 80 diarios es cuestión de constancia dedicarle unas horas al día aprender a hacer trading y demás no tenés ni idea de trading recordá que está mi curso pensar tradear ganar en emprendolibre puntocom también te dejo el enlace en la descripción así que ya estamos acá en prime xv y lo que tenemos que generar son los espacios de trabajo primer lugar ya hiciste tu cuenta ya fondeaste ya tenés tu bonus extra de trading empezate a crear acá los espacios de trabajo vas al más vas a gráfico ahí le da así por ejemplo lo que es bueno puedes hacer un gráfico o panel buscas acá que es lo que quieres crear y listo si vas creando acá distintos espacios de trabajo también le das ahí al más pones por ejemplo gráfico y ahí va generando entonces acá buscas y todo lo que decíamos recién por ejemplo yo acá tengo no sé bitcoin dólar tengo el crudo tengo el oro para que vayas viendo hay sp500 las criptomonedas también a ver tenés un montón por ejemplo ethereum muy importante ahora va a tener una volatilidad muy interesante tenés dos pares de ethereum con bitcoin con dólar entonces nos vas agregando aplicas tu análisis y abrís las órdenes muy sencillo comprar long o vender short tenés verde o azul o sea no hay donde perderse le das por ejemplo a comprar elegís ahí la cantidad acá es muy importante esto siempre recordarlo siempre 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 stop loss y take profit siempre porque si no se fundan las cuentas cuando uno ve por ahí que pierden dinero es porque no usan stop loss que quiere decir que de repente el mercado asume brutalmente una posición opuesta a la que yo creo por ejemplo si abre un long voy a comprar y el mercado de repente baja un montón 15 20% me liquida me liquida si no tengo el stop loss entonces yo acá pongo el stop loss pongo el precio al que quiero que se cierre la operación para no perder mucho sea un pelito nomás y listo y el take profit toma de ganancia también hay que establecerlo enviamos la orden y ya estamos listo es muy sencillo pero bueno requiere obviamente cierta práctica estudio conocimiento que si recién estás empezando te recomiendo empezar por el curso de trading para entrar a ganar a ganar en comunidad emprendo libre y después ya si ya tienes así estás con experiencia lo que es trading vas a saber lo que estoy hablando entonces directamente puedes empezar a operar con confianza no querés hacer trading activo bueno se puede también ganar quizás no los 80 dólares diarios la forma de ganar más dinero es hacer trading activo o sea hacer tu análisis técnico y abrir tus propias órdenes hay gente que quizás no dispone de ese tiempo quizás un ratito al día entonces lo que puede hacer es de forma más pasiva un trading pasivo que sería copy trading fíjate acá prime xbt también tiene esa posibilidad fíjate los rendimientos 3 4 por ciento positivo arriba en un día o sea se puede hacer dinero saca las cuentas cuánto tenés que poner para en un día ya ganar eso tienen unos apis buenísimo realmente acá los copy traders profesionales que están en prime xbt y es muy sencillo si le das a copiar elegís la cantidad y listo tiene un mínimo de 50 dólares aproximado para poder abrir una operación acá en copy trading y ya está o sea es trading pasivo lo hace otra persona por uno si no no hay que hacer mucho más que eso para los que tienen poco tiempo como te digo de todas maneras lo más rentable es siempre hacer trading activo formarse como un trader dedicarse un poco tiempo pero bueno si no se puede eso también copy trading ayuda muchísimo a aprovechar la volatilidad del mercado cripto que está buenísima finalmente vamos a ver algunos activos ya te dije recién el 20 por ciento a las low caps ahora por ejemplo si vemos las blue chips el 80 por ciento del capital cripto a dónde lo podemos poner bueno es en mi opinión todas las que están acá por ejemplo tanto los ganadores como los bajistas los bajistas representan oportunidad ya sea de abrir un short si de ir a vender o bueno los ganadores abrir un long ir a long o sea el botoncito verde comprar acá en prime xbt toncoin está por ejemplo marcando ahora máximos históricos proyecto de tele gran buenísimo que viene subiendo el último año pero muchísimas equis realmente ya como por cuatro se multiplicó por cuatro en unos meses de dos dólares me acuerdo la primera vez que lo hablé en el canal ahora ocho y viene muy bien y después son proyectos muy grandes serios estables todos los que están acá fíjate que también acá en prime tenemos algunos proyectos que también está bueno quizás para considerar dentro del 80% si de las blue chips de los grandes de web 3 por ejemplo ni a protocol teta network file coin todos estos también y las meme coins fíjate que dogecoin siendo una meme coin se convirtió en una blue chip porque está en el top de 10 de mayor capitalización de mercado hace años es un proyecto ya de hace 10 años y mantiene como te digo el po el podio mantiene la capitalización o sea que empezó de una meme coin viral y logró consagrarse como una blue chip esto puede pasar al mercado cripto así que por eso es que hay que balancear o sea no perderse de nada implica encontrar ese equilibrio saludable para poder hacer varias x conclusión el cierre broche de oro porque lo hacemos de esta manera porque la regla de pareto economista italiano te dice que el 20% en este caso de tu porfolio de las criptomonedas te genera el 80% de los ingresos qué quiere decir proyectos nuevos más especulativos son los que más retorno dan pero también tienen muchísimo más riesgo comparado a las blue chips que sería parte del 80% de tu capital por eso es que hay que balancear el 80% proyectos más serios sólidos estables de más larga data van a dar menos rendimiento te van a generar el 20% en cambio el 20% de los nuevos proyectos o sea que son parte de tu porfolio te va a generar el 80% de tus resultados pero bueno hay que encontrar ese equilibrio en mi caso esta regla la vengo aplicando para todo en mi vida hace muchos años tiempo personal balanceo lo que es por ejemplo de profesional familiar horas de trabajo lo que son clientes no sé de todo realmente hasta mismo en las finanzas como te digo esta regla de inversión 80-20 da muy buenos resultados por eso te la comparto tengo ya vídeos de hace muchos años también explicando a fondo esto ahora de una forma práctica como elegimos estas criptomonedas para que maximices el máximo beneficio muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre un fuerte like para apoyar este trabajo y compartirlo con amigos con gente que esté buscando la libertad financiera sumar ingresos extras porque realmente se puede estamos acá en los comentarios para ayudarnos entre todos dejame saber de dónde me seguís y hace cuánto tiempo porque a muchos de ustedes ya los conozco estamos acá hace muchísimos años ya 2020 en emprendo libre así que vamos por más por la libertad financiera muchas gracias y hasta la próxima